La inseguridad ciudadana es un problema que nos afecta a todos. No importa el nivel económico, este ha llegado a todos los rincones de Lima Metropolitana y a todos los distritos, la Molina incluida. Si hay una percepción de inseguridad, por supuesto, claro, uno no se siente tranquilo. Aparte, ves siempre en las noticias que no hay nada de leyes al respecto que protejan tanto al ciudadano. Hay temor en todos los distritos, hay robos, asaltos, robos de niños, secuestros. Cerco de los huracanos más y la inseguridad es ya de toda la ciudadanía. Por ello, uno de los temas más importantes en esta contienda electoral es la estrategia que tendrán los candidatos para luchar contra la delincuencia. Entre los vecinos hay raqueteos, hay secuestros, hay asaltos a mano armada, ha habido ajustes de cuenta en el Cerro Sentinela. Tenemos como 400, 500 cámaras, la mitad no funciona. Ante esta contundente afirmación del ex congresista y ahora aspirante al sillón municipal, la gestión actual de la comuna respondió. En este momento contamos con 527 cámaras en el distrito, las cuales están funcionando al 99.8%. Estas cámaras son Full HD, tienen movimiento de 360 grados y funcionan completamente bien, brindándonos un soporte tecnológico en los trabajos de seguridad ciudadana. Algunos candidatos han empezado a visitar a sus votantes, sin embargo, ninguno parece estar convencido. Dos candidatos han venido acá, uno de La Lampa y el otro creo que es Nader. Se han venido hablando, ofreciendo cosas, como todo candidato que hace, pero de ahí a que cumplan. ¿No les creen a pesar de que han venido? No. La verdad, total desconfianza con los votantes. Total, total. Empezando el gobierno. ¿Se conoce algún candidato, tiene algún candidato su preferencia para La Molina? Preferencia, ninguna. Recuerde tomar muy en serio estas elecciones municipales e infórmese correctamente para emitir un voto responsable.